¡Suscríbete! ...poniendo... ...es peligroso donde hay que ir con cuidado, no pasa nada vale, hay que ir por un cementerio Los cementerios aquí no son buena idea pero como ya sabéis, si eso esta rodeado de zombis en los cementerios hay muchos muertos con lo cual quiere decir que hay muchos zombis y eso no es bueno eso no va a ser bueno activa la fuente de sangre Ya sabéis lo que os viene, ¿no? Ya sabéis lo que viene. Va a empezar a venir aquí todo Dios. Y tenemos que matarlo aquí, en esta área, para que se vaya rellenando. Que eso no lo sabía. Siempre había visto el área esta, pero no sabía. O sea, no sabía él por qué, vaya. Simplemente pensé que era un área de color por la fuente y demás, pero no... Pero nada más. Pero bueno, no está nada mal. Ya podemos ver ahí que se va entrando la sangrecita. Así que vamos a seguir repartiendo. Por ahora está siendo bastante fácil. En el sentido de que no me están viniendo... Voy a disparar el disparo chetado aquí. Ahí. Perfecto, chaval. Mejor no me acerco. Mejor no acercarse. Vale. Hostia, pues todos aguantan, ¿eh? Uy, pensé que había un bidón. Sorry. Fallo mío. Venga, metemos por aquí. Ejecución por aquí. Y ya voy a tener que ir metiendo que si granadas, que si la hostia, porque no vea. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué fue eso? Me saltó uno, ¿no? Eh, vaya. No se le dio el bueno aquí, ¿no? Venga, toma. Eliminación aquí el gigante. Que eso me va a venir muy bien. Porque eliminar al gigante aquí... Eh... A gustísimo, oye. Y más con la eliminación. Que no tengo que estar metiéndole daño ni nada por el estilo. Estoy viendo que es bastante más rápido de hacerte de lo que estaba acostumbrado. Porque, bueno, yo los mataba afuera. Y se nota, o sea. Se nota muchísimo. ¿Vale? Disparido. Pa, 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 pa. Perfecto. A ti tengo que hacer la eliminación. Yo ya llevo tres eliminaciones en nada de tiempo. O sea, vamos muy bien. Sacamos el AK. Por fin sacamos el AK ya. Y podemos continuar. Foso lleno. GG. GG, gente. Voy a mirar por aquí. Vale. Una cebo. Y una eléctrica. Y me las voy a llevar. Este... Estas escaleras me recuerdan a... Hace tiempo. Cuando descubrimos los primeros bombarderos. Estos. Voy a abrir. Metralladeta pesada. ¡Vamos, locos! Si es que el juego lo sabe. Si es que el juego lo sabe. El juego dice... Venga, te voy a mandar 20.000 zombies. Pero mira, voy a portarme bien. Y te voy a dar una metralleta aquí. Una minigun. Para que te diviertas aquí. ¡Eh, eh! Sabes que tú... Vea. Me da igual que me quites un poquito de vida. Eso ya me lo voy a ir recuperando. Eso sí. No quiero acercarme... Tampoco. Si los voy a matar. No soy aquí un suicida. Yo también. Vale. Perfecto. Y bastante easy por ahora. Voy a recargar. Exacto. Vale. Bien. Tengo todo recargado. La minigun ya no me queda mucho... Muchas balas. Pero la verdad es que me ha servido bastante para limpiar el entorno. Así que no me voy a quejar. Están lloviendo zombies, literal. ¿Qué es esto? ¡Ay! Vale. Pega tirito por aquí, tirito por aquí. Disculpadme. Que a veces me sale como un poco la tos. Por la voz. Simplemente. En plan, intento poner tal vez algún... No sé. Algún agudo o algún grave o demás. Que no estoy tal vez muy acostumbrado. Y se me lía. Los pobres han muerto. Sabemos que vamos por el buen camino. Estos son los del equipo de demolición. ¿Qué coño? La mano bailarina, tú. Estoy borracha encima con la botella, eh. Bernardo. Esto aparece hasta en los benchmarks. O sea, vosotros... Fos, ¿qué hago? Voy a matarlo por respeto, eh. Eh, vosotros no lo sabréis seguramente. Mira, la Thompson. Y esto es... Vale. Ah, esto es la escopeta, tú. Oye, pues la escopeta está muy bien, eh. Lo que pasa es que... A ver. Ya tengo el AK muy, muy mejorado. Entonces... Como que vaso, ¿sabes? Eh... Mira, me da igual que haya 20.000 aquí. ¿Por qué? Porque, mira. Yo tengo... Entre granadas tengo el AK. Tengo la hostia. O sea, me da igual. ¡Me da igual! Mira, ¿tú te crees que esto... ¿Tú te crees que esto me hace un problema? ¿En serio? O sea, mira, 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 mira. Pa, 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 pa. Cabecitas, cabecitas. Y listo, tío. O sea, no hay más. Eh, ¿hay un arrastrado? Eh, no. Sí. Jeje. Pensabas que no te había visto, eh. Venga. ¡Pum! ¡Pum! Voy a estar ahora con pistolita. Porque no quiero... Usar demasiada... Munición. Eh... ¿Puedo hacerle la eliminación en el aire? O sea... ¿El tío si salta? ¿Puedo pillarlo en el aire? Para hacerle la eliminación. Eso está bomba, eh. Aparece. Si os fijáis, aparece el estero. Eh, vale. Mira, eh... Vale. Activo esto de aquí. Que vaya chupando, eh. Exactamente. Que chupe, que chupe. Vale, estos me los voy a traer por aquí. También. Y activo esto para que chupe también. Y así. Así vamos de tranqui. No hay problema. Tenemos tiempo. ¡Flú! Flicky. Activo esto otra vez. ¡Hostia! Me acabo de suicidar. Soy retrasado. Vale. Eh... Los estoy atrayendo hacia... Hacia aquí. Para poder hacer la misma de antes. Pero sin suicidarme esta vez. O por lo menos intentando no suicidarme. Vaya. Eh... Me están... Me están pegando aquí todo el mundo, loco. Vale. Me alejo. Y ahora sí. Venga, venga, venga. A chupar culo, eh. Eh... Pa, 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 pa. Vale. Activo esto. Pum, 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 pum. Perfecto. Easy, bro. Venga. Los guerros son estos, tío. Porque estos no los ves en el suelo. Eh... Hay uno que los está... Hay uno que los está reviviendo. Hay uno que los está reviviendo. Tirito, eh. Para que te lo goces. Voy a activar esa ahí. Y voy a activar esta aquí. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. No quiero acercarme mucho porque si no me va a pillar el área y no quiero morir otra vez. Pues la verdad, bastante bien lo estamos haciendo, ¿eh? Ingeniero. El ingeniero creo que es el que los reducirá. Creo. Lo que no sé dónde está. Voy a tener que... Moverme un poco más a buscarlo. Eh... ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien por casa o qué? Eh... Todo bien o qué. Endurecimiento. Ojo. Vale. Fuera, fuera, fuera. Perfecto. A ver. Déjame abrir la mejora ya, por Dios. ¿Vale? Ahí, ahí, ahí. Explosivo. ¿Vale? Bien. Revolver. Eh... Munición de revólver completa. ¡Tum! ¡Tum! Mira esto. Es que mola muchísimo, o sea. ¿Me vas a decir que no mola? Dispararles y que exploten, eh. No tengo ni que apuntarles a la cabeza, ¿sabes? Bueno, ya sí. Ya sí porque eso me fue la mejora. F. Vale, no pasa nada. Eh... Todos los ratones estos. Venga. ¿Dónde vas tú, cochino? Tengo que encontrar al tío que los está ririendo, eh. Porque me la está liando. Vale, vale, vale. Venga, venga, venga. Venga, va. Ya está. Vale, easy. Eh... Sigo, sigo a encontrar al tío este. Oye, pues perfecto. Ya está hecho. Ya está hecho, ya. Mira este, tú. Se quedó ahí empalado. Vale, tengo que ir hacia allí. Lo que está activado esto, ¿no? ¿O no? No. En teoría no. O sea, tiene cooldown pero no está activado. O sea, que podría pasar tranquilo. Y por aquí, pues, obviamente, como no... Van a ver zumbitos. Retrasaditos. Que bueno, voy a... Puedo pasar de ello, en verdad. Voy a pasar de ello. Hell awaits. El infierno espera. O algo por el estilo creo que significa. Vaya. Vamos a seguir subiendo. Atraviesa los jardines conmemorativos. Está siendo bastante fácil. Vale, ya estamos en el cementerio. Y la torre está ahí. No está a la vista. Hay que buscarla. ¿Tengo que ponerme a buscar entre las criptas? ¿En serio? Chico, coñazo. No, no, no. Vale, vale, vale. Tengo que correr directamente. Vale. Oye, pues, easy, ¿eh? Aquí es lo del sacrificio. Mítico sitio este de sacrificio, ¿vale? He encontrado la entrada secreta, pero está cerrada. O sea, que tengo que buscar ahora el sitio. Hostia. Ojo. Se me abre una puerta, pero se activa un sello. Mata a los zombies para... Hostia. Espérate, ¿eh? Espérate, tú. Vale. Pongo una cebo ahí. Toma. Dios, este tío, ¿en serio? Come muchísimo. A toda por saco, venga. Eh, mira. Me estás rayando tú, ¿eh? Demoras ya, coñino. Vale. Lo puedo pisar. Eh, me estoy quitando vida. Me estoy quitando vida. Voy a curarme. Vale, perfecto. Voy a plantar aquí. Hostia. No, 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 no. Fatal idea. Idea fatal, o sea. Hostia, pero muy mala la idea, ¿eh? Vale, aquí. ¿Por qué no? ¡Uepa! Vale, ahí explotó, ahí explotó. El granadero este me lo voy a cargar. O por lo menos intentarlo. ¿Por qué estoy con la pistola? ¿Por qué voy con pistola? Esta es la eléctrica. Voy a lanzarla aquí. Esta es incendiaria, creo. Y aquí también. Venga, me da igual. Todas las granadas ahí juntas. Por lo menos, eso me va a asegurar que por ahí van a estar bastante reventados. Activo la habilidad. Estoy intentando siempre, si os fijáis, disparar a la cabeza. Porque, en plan, les metes muchísimo más. Y además, desde que le quites el casco ya lo matas. O sea, súper easy. Mira, mira. Mira, a ti te voy a matar así. Y a este lo mato con la eliminación. Pero, ¿por qué se rompe este si queda uno, eh? Pues nada, venga. Igual te voy a matar. No te preocupes. No te voy a dejar ahí solito. Vale, hecho esto. Nos recuperamos toda la munición. Y ahora, abrir la tumba. Aquí debe haber una de bicho. ¿Qué pone ahí? Pool for... No sé bien a lo que se refiere el pool. Porque el pool es como una especie de empujar o algo por el estilo. Estoy viendo por aquí si hay algún... O sea, por aquí va a salir bicho, eh. Algún easter egg. Aunque puede ser que haya salido ya el bicho este, eh. Ah, claro. Que la empuje para estar seguro o así. Vale, ahora lo entiendo. Era lo de la palanca. Que no la había visto. Soy tontito. Pensé que había una puerta. No sé. No sé. En plan... Mis ojos están bugueados, créeme. ¿Qué coño? ¿Qué es lo que se escucha, tío? ¿Estáis oyendo eso? ¿Ves? Pone como una casita y una carita feliz. En plan, como si fuera un refugio. Vale, sí. Es refugio. Vale, perfecto. Llegamos al refugio sanos y salvos. GG. Capítulo completado. Precisión 60%. Ojo. Ojo. ¿Vale? Hostia, llevamos al 30 casi ya, eh. H incendiaria. Sí. Toma, tío. Manos de zombi y página de cómic. Perfecto. Mis láminas y estas incendiaria son buenas, eh. Las voy a pillar. Según el reporte del Demos de la Tierra, los explosivos deben estar escondidos alrededor del perimetro. Todo lo que necesitas hacer es ponerlos en la base de la torre de la Tierra. Suena simple. Esperamos que los muertos cooperan. Tu suceso es vital. Destruir esta torre es la mejor oportunidad. Tenemos que mantener las escalas en nuestro favor. Ajá. Cuéntame más. Cuerpo a cuerpo, voy a pillarme el hacha. Voy a pillarme el hacha. Mira esto. Un hacha de mano ligeramente modificada. Pesa un poco. Pero es efectiva a corta distancia. Y tiene el extra de prender fuego a las cosas. Lanza un hacha que inflige daño de fuego. Me lo voy a pillar. Me lo voy a pillar de una. ¿Quién no quiere lanzar hachas? O sea, no entiendo. Pistola, vale. Ah, pues sí que tenemos puntos de mejora. Pensaba que no. Pero sí. Vale. Puedo ponerme. Eh... Ti, 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 ti. Vale. Realmente por aquí creo que no me interesa así demasiado nada. Aquí la cadencia de tiro me lo aumenta. Velocidad de recarga. Hombre, la cadencia de tiro me... Eh, no, no, no. La cadencia de tiro sí que me molaría tenerla, eh. Porque, no, veas. O sea, disparas y tienes bastante tiempito en el que puedes volver a disparar. Y eso de disparar, tum, 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 así. Con un franco que ya sabemos que mete. O sea, que no es un franco, ya lo sabéis. Pero, ¿me entendéis, no? Dios, qué guapo el iconito del hacha, en serio. Sale como el hachita ahí con el dibujito del fuego y encima hace como una animación ahí. Señales de radio, así que esta es la última transmisión. Ya. Las interferencias ahí, guapas. Vale, pillamos... Primer número, ventaja. Hostia, ¿cómo que primer número, ventaja, tío? O sea, conseguí un cómic y me acabo de dar una ventaja por conseguir un cómic. Y matar a dos muñecas. Qué guapo. ¿Me miran? Me da la sensación como que te miran, pero creo que no. Creo que no, pero... No sé, me da... Hostia, chaval. ¿Qué es esto? Hostia, tú, chaval. Esto es la puerta a Mordor, al infierno de Doom. ¿Hola? Qué guapo, tío. Está muy, muy, muy guapo, ¿eh? Y encima está el ojo. Está el ojo ese... La tormenta, mejor dicho. Mira, ahí está el brazo. Debo encontrar esos explosivos. Están entrando por el tejado, ¿vale? Tengo que encontrar explosivos. Yo me voy a meter en nuestra casa. No sé de quién, ¿eh? Pero ya empiezan. Ya empiezan a trolearme, ¿eh? Y empiezan a trolearme, tú. Vale, voy a colocar una mini aquí. Y para aprovechar, ya me eliminan unos cuantos. Y aparte... ¡Olé, perfecto! ¡Wow, desanimación toda guapa, eh! Eh, francotirador. Francotirador. Pero no sé dónde está. Francotirador. Sobrevive a la torre infernal y a sus hordas. ¿Qué? Espere tú. ¿Dónde está el guarro? Eh, 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 eh. ¿Quién es el que me está atacando, tío? Que son dos. Toma. Uno. ¡Tum! Y el otro. ¿Y el otro era un granadero o era un franco? Franco. En la muerte me salió que era un franco, pero... Tía, qué raro, tío. Estoy rayando yo solo. Vale, a ver. Me están siguiendo. Me están siguiendo, o sea. Puedo plantar aquí. Tranquilamente. Y, hostia, chaval. La que hay aquí montada. Espérate. ¡Tum! Ahí, 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 ahí. Que coman entre todos, eh. Dios, que están viniendo un montón de arrastrados y de todo, eh. Eh, estoy pillando, estoy pillando, estoy pillando. Vale, 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 vale. No pasa nada. Voy controlando, eh. Pongo otra mina aquí. Mira plantada. Perfecto. Me está disparando uno. Que como lo vi que... ¡Hostia! Disparado, eh. Mira. Al corazón. ¿Y al otro no lo mato? Ah, sí. Sí, sí, sí que lo maté, sí. Vale, perfecto, entonces. Hay una mejora aquí. ¡Hostia! ¿Qué coño? Venga, 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 venga. Aquí te mejoras, venga. Va, 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 va. Pegatina zombie en la caja. ¡Tum! El hacha, tú. Mira, mira, mira. ¡Ah! Bueno, se la pegué cuerpo a cuerpo, pero se la puedo mandar literal, así que también... Eso también quiero probarlo, eh. Lanzar el hacha a distancia. Venga, tú mismo pillas, eh. Eh, mira. ¿Será Warroll el que está ahí en la... Joder, tío. Eh, no me sale. En la... En la torreta esa. ¿Qué coño? ¿El último tiro que fue el que fallé? ¿Y el que cuenta, tío? ¿Qué? Eh, la mano esa, tío. ¿Siempre hay una mano por aquí o qué? Una ventaja de artillería. ¿Vale? Pues nada, no sé pa' qué, pero... Ok. ¿Eso es? Bengala de artillería. Ah, vale. ¡Tum! ¿Y en teoría vienen disparos o qué? ¿O cómo va esto? En teoría, sí. ¿No? Sí, 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 sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, uh, 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 uh! Vale, 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 vale. Tía. Está guapo, ¿eh? Está guapo, en verdad. Eso no lo sabía. La otra vez me acuerdo, mandé una, pero... Ni idea de... 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 De pa' qué servía. El hacha. ¡Uy! Chaval, te iba a pegar el hacha y hubiera estado épico. Te pico el hacha y bueno, 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 bueno. Me tiro un puente. Me tiro un puente. Espérate, porque me están viniendo todos aquí. Voy a ir limpiando zonas. Porque me están viniendo por todos lados. Siempre que venimos aquí, al lado de... Una torre de estas, empiezan a venir de todos los lados, tío. O sea, es brutal esto. ¿Vale? Me interesa matar a todos esos suicidas. Porque me van a hacer un problema luego. Vale. La respiración la tengo bien. Controlo. Vale, perfecto. A gusto. No pasa nada. Vale, perfecto. Que había visto la cajita de esta aquí. Recarga, por Dios. Que ahora tengo tiempo. Vale. Vale, 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 vale. No pasa nada, ¿eh? Sí que pasa, sí que pasa, sí que pasa. Toma el hacha ahí. ¿Qué? Oye, pues... No sé. Pensé que iba a hacer más daño o algo. A ver, matalo, 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 matalo. Eliminación. ¿Vale? Perfecto. Pegatina de las llamas. Me faltaba este tío por hacer la eliminación. Y justo. Justo, justo. Ni clavao tú. Ni quelao esto. Fuera, venga. Venga, 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 venga. Que nada de incendiaría recogida. Perfecto. Vale, pues ya me voy ya. Tenemos ingenieros. ¿Qué? Se abrió la otra puerta. Vale, los ingenieros pueden ser los que lleven la... El potecito este que se puede explotar. Creo que sí. Eh, estáis viendo. En este episodio hemos conseguido como tres o cuatro pegatinas ya, eh. O sea, muy bien. Eh, me está disparando. Ese cochino. Venga, venga, eh, eh. Tú me disparas y yo te quemo. ¿Qué? 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 ¿Te gusta, eh? Eh, eh, eh. Yo aguanto más pringueo. Je, je. Hostia, chaval. Estás viendo lo que hay ahí, eh. Estás viendo lo que hay ahí, ¿no? Está un... Un Panzer de estos. Eh, mira. Me da igual de lo que salga aquí de la puerta. Yo tengo una pedazo de lanzallamas que no veas. O sea, mira, 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 mira. Pa, 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 pa. Me da igual todo. O sea, os quemo la vida. Eh, pero a ustedes parece que os da igual también la vida, Tony. La leche, tú. ¿Cómo aguantan? Vale. El Panzer. Perfecto. Ya tengo el Panzer, eh. Ojo. Como se pongan a tocarme las narices... Bueno, 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 bueno. Como se pongan a tocarme las narices van a ver. Y, por cierto, voy a recogerme esta mejora. Que estaba aquí escondida. La ratona. Y creo que tenemos que colocar dos explosivos, eh. Ya tenemos uno. Eh, la leche. Espérate. Espérate, tú. Vale, 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 vale. Eh, espérate. A ver si me sale. Porque quiero coger el Panzer, pero no. Ahora, 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 ahora. Ahora sí. ¡Boon! Venga. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Boon! Venga. Pegatina con Panzer. Otra pegatina más. Venga. A la lista. Voy a dejar el Panzer este por aquí. Ya sé que hay otro más adelante. Y me voy... Yo con mi pistola, tranquilito, voy a recargarla. Perfecto. Que no veas, eh. Que no veas. Tenemos 20 balas aquí con la pistola. Venga, venga. Mira, mira, mira. Os marco a todos ahí. Y plop, 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 plop. Perfecto. Cinco muertos de nada. O sea, en nada. En cero y coma. En nadie menos. Toma, toma. ¿Vale? Hostia, quitadito tú con el cuchillo ahí. Gitano. Vale. Vamos, vamos, vamos. Pa, 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 pa. Eh, mira. No es por nada, pero tengo que pasar, ¿vale? Tengo que pasar y me estáis molestando lo que viene a ser un poquito bastante. O sea. Venga. Ah, bien, 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 bien. Y no suelto la esta, eh. Vale, bien. Ese detalle me gustó, eh. Porque pensé que iba a soltar la carga cuando le diera a esto. Vale, colocamos carga. Vale, otra horda. Otra horda, tú. Otra horda. No pasa nada. Hostia, dame. Eh, este es Hitler, eh. Tía con el Panzer, tú. Los tíos. Tienen Panzer los francotiradores estos, tío. Taqueto, coñero. Te estoy viendo, eh, guarro. Y lanzaban los bazocas, tío. Se veían, eh. Qué guapo. Eso no nos había pasado antes, eh. Mira, ahora realmente estoy aquí a gustísimo. ¿Sabes lo que te digo? No puedo subirme aquí, según veo. Estamos aquí a gustísimo, ¿sabes? En plan, me voy a poner aquí. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. A mandar bazocas así. Estoy viendo ahí que hay un chetao. Que creo que ya lo acabo de reventar. ¡Uy! Toma, el achete, eh. Eh, recoger. ¿Qué había tirado? La verdad es que no sé qué había tirado, pero... Lo acabo de recoger. Toma. Perfecto. Eh. Hostia, pues no lo he matado, eh. Porque... Está enfadándome aquí a la peña. Eh... Creo que son más, eh. Esto es imposible que sea solo uno. Está viniendo un montonazo de peña. Enfadada. Vale. Estoy disparando también con esto. Está quieto ya con lleno. Porque recupero vida, o sea. Parece que no, pero... Joder. Se recupera poco a poco, eh. Oye. Pues no mete mucho daño esto. El hacha no mete mucho daño. Aunque sí puede ser que meta, pero... A lo largo del tiempo. Eh... Está quieto. Te mata ahí cuerpo, cuerpo. Ya está. Vale. Cojo el Panzer. Tú. Disparito por aquí. Eh. Hostia, tú. ¿De dónde coño salió este pavo, tío? ¿De dónde ha salido este tío? Salió detrás mío. Y la... No, no me lo creo. Eh, mira. Me estoy cabreando mucho. Me estoy cabreando mucho, eh. Toma, toma, toma. Boom. Toma. Y toma, 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 toma. Hostia, que tengo aquí uno que tira. Guau, chaval. Eh... Se me está liando. Se me está liando, gente. Venga, a granadas, tú. A base de granadas, loco. Toma, 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 toma. Y tengo que matarlo ahí, eh. Vale, 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 perfecto, eh. Venga, 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 venga. Ahora fuego, ¿eh? Dios, chaval, qué tenso, qué tenso, qué tenso, tío. No he podido recoger el otro Panzer, en serio. Dejarme. Dejarme, cochinos. Me están reventando por todos lados, tío. Y lo peor es que tengo poca vida y no tengo el botequín. Bueno, bueno. Ya no pasa nada, creo, eh. Yo creo que podemos aguantar con el lanzallamas. Aunque el tío que los está enfadando, tío, me está dando mucho, mucho, mucho por saco, eh. O sea, impresionante. No es lo mismo que te venga un... Yo qué sé, 20 zombies. Que te vengan 20 zombies y 5 enfadados, ¿sabes? Brutal. ¿Dónde está ese cochino? Quiero cargármelo, eh. Míralo aquí, míralo aquí. El guarro aquí escondido, tío. El guarro ahí escondido, tío. ¿Será cochino, loco? Atá, por saco, venga. Si tú estás enfadado, ¿quiere decir que todavía el tío sigue vivo? Míralo. Míralo, y es que encima habían dos, tío. ¿Vuelvo a resucitar? ¿Que resucitas otra vez? Venga. Toma. Ya vale. A que vuelvas. Eh, ¿por qué mi pastor murió? Eliminación. A ver. ¿Eh? Vale. ¿Ves lo que decía que tenía las pistolitas estas nazis? ¿Ves que el tío, el comandante este tenía eso? Es igual a la que tengo, pero yo la tengo mejorada. Pues eso es a lo que me refería. Vale. Cacho por aquí. Pido munición. Aunque mira, de hecho creo que voy a... No. Vale, no puedo. Ajá. Y aquí está. Uf. Pues nada, con el franco. A ver, ¿eh? A ver qué tal. Hostia, se está ahí como la energía. Todavía. Vale. Creo que podemos hacerlo bien, ¿eh? No sé dónde hay otro. En teoría debería haber otro, ¿no? Armado con... ¿Con esto, tío? Voy a recoger otra vez esto. Ah, bueno. Una nada más. Es la última carga, sí. Pero no veas tú. Sí, sí, sí. Dime más. Cuéntame más. Que me gusta. Venga, chaval, venga. Toma. Es la chita que te gusta, además. ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Qué? Pues toma. Aparte, mira, disparos explosivos y de todo. Toma. ¿Por qué? Porque soy exil y voy sobrado, loco. Venga. Toma. Te quité el casco de una. O sea, te reventé con un casco y todo de la cabeza, loco. Venga. Y a ver si te meto crítico y voy recuperando algo de vida porque estoy un poquito en la mierda. Vale. Continuemos. ¿Por aquí va a haber algo? No. Nada, lo pusieron antes en plan tal y la típica de, bueno, ahora se lo vas a ver, ahora no se lo pongo. La hostia. ¿Estás viendo todo lo que estaba viniendo por ahí? ¿Eh? Y se están quemando por el disparo de la pistola, tú. Pero, ¿cómo bajo? ¿No había una escalera por aquí? Espérate. Espérate, tú. Que si me calienta, pues venga. Me voy a calentar bien. Ahí, ahí, ahí. Que se lo gocen. Pues no sé. Antes había otra escalera. Antes había otra escalera, pero como que pasaron, ¿eh? O no. Yo creo que estoy perdido, ¿eh? Vale. Nada, nada. Me había perdido en el mapa por un momento, ¿eh? Vale. Coloqué la carga y ahora tengo que salir por patas, creo, ¿eh? Ah, un sello. Sobrevive a la ur... Qué bien. Dios. Tengo que matar a... Dios. Tengo que matar a los francos. Sí o sí. Toma. Y tengo que meter disparos con estos. ¡Hostia, tú! No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. En serio, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo, tío. Lo tenía ya, loco. Lo tenía ya. Me faltaba nada. Y me viene un gordo cochino. Ahí con la... Guau. Toma. Me falta uno, ¿eh? Toma. Ya... Ya no me van a estar dando más problemas esos. Dios, pero... ¡Hostia, que son dos! Estos sí que me van a estar dando problemas. Toma. no sé qué hacer ahora mismo estoy perdido vale vale voy a ir haciendo eliminaciones matando peña como con esto intentando recuperar algo de vida pero que o sea super tenso vale vale mato aquí mato aquí vale te tiro eso explota 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 loco se enfada mete tiraco y nada pasa de mi culo venga 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 el hacha y todo te voy a dar de todo cochino pues el tío pasa de mi eh dios chaval eh no 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 estás loquísimo tú de la cabeza tú espérate toma tiraco ahí de gratis eh toma ahí viene el otro ahí viene el hermano gemelo tú toma toma que les tengo que ir disparando tío porque es que es demasiado en serio o sea aguantan muchísimo estos pavos toma y espérate que te hago la eliminación que así me voy recuperando algo de vida porque hostia la que me acaba de meter por detrás del tío eh toma venga 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 poco a poco poco a poco poco a poco se puede eh poco a poco se puede no tengo más granadas ya vale vale con la distancia puedo ir pegándole toma vale 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 no he recuperado mucho de vida la verdad pero algo he recuperado cierto plan parece que no pero se va recuperando dios míralo que parecen parecen rinocerontes tío corriendo ahí que no veas vale van a entrar por ahí y yo voy a salir por aquí eh por favor dios 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 que me la lia ese zombie entrando tú vale espérate ah que le explotó un barril con mi tiro explosivo y de todo y el tío le da igual a él le da igual él es feliz toma él es feliz él tiene su rollo él va a su rollo y contento venga venga ven ahora ahora sí que sí venga ahora sí que sí loco ahora sí ahora sí que vienes ahora estoy preparado que te crees venga venga y tú también el hermano venga ven aquí ven aquí que si no tengo más detrás que no me vas a engañar eh si que estás ahí Ah, mira, estaba ahí Agachado En plan Así le hacíamos la eliminación Vale, va a venir ahora Me pongo otra vez aquí Toma, toma, toma Perfecto Toma ¡Dios! ¡Corre, corre, 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 corre! Se viene Uy, la fallé Vale Fregasco Le meto la cabeza ¡Dios! Chaval En serio, o sea Esto es gordo Esto es gordo No puedo con ellos, sí No puedo con ellos Me... Me peta la cabeza con ellos, tío Literal Literal Me pesa la cabeza con ellos, tío ¿Qué te ocurre? ¿Nas divinas? ¡Hostia! Una... ¡Wow, wow, wow! ¡Dios, chaval! Intento curarme y casi me mato Intento curarme y casi me mato, tío Bueno Vale Voy a seguir Por aquí Matando a estos así Con cuidadito Eso sí No he recuperado nada de vida, ¿no? Bueno, da igual Que explote todo, tío Que explote todo Se vaya todo a tomar por saco Vaya gordos cochinos, tío Cómo revientan, loco Uff Exagerado Exagerado, eh Te lo digo Y eso está brutal Como se está cayendo todo Espectacular Mira eso Si es que parece que el volcán Está dentro del castillo, tío Qué pasada Muy, muy, muy guapo Mira Y ahora este tiene musculito, ya Ya tiene musculito, eh Eso significa que por otro Nos vamos a enfrentar a él 78%, tío 78%, tío Y solo me faltó un documento Nivel 30 Eh... Nada Hostia, qué guapa esta imagen, ¿no? Sectus satanicus Roma Ah, ¿qué? ¿Ahora vamos a Roma? ¿O esto es lo que está pasando en Roma? Va a estar aquí el Hitler, capaz, eh Ah, no, estamos nosotros, eh Oye, pues qué guapo esto, ¿no? Esta cinemática Si de repente no me la esperaba para nada Hemos llegado directamente al refugio Vale, vale, sí Ya me cuentan la historia otro día Pues nada, gente Vamos a ir dejando ya el episodio por aquí Espero que os haya gustado Eh... Darle amor ahí al vídeo Si queréis más Zombie Army Y... Nada, poquito más Os dejaré por aquí el botoncito Para suscribiros al canal Os dejaré también Por aquí La lista de reproducción de Zombie Army Os dejaré un vídeo recomendado Y no olvidaros De darle a la campanita Que está al lado del botón de suscribirse Para que así os notifique Cuando hay nuevo contenido en el canal, gente Y nada, realmente eso es todo Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Ya sabéis, a seguir jugando Adiós